Estos son los materiales que vamos a necesitar para este experimento. Colorantes de comida y palitos para revolver. Siete contenedores transparentes. Seis servilletas de papel. Y por último suficiente agua. ¡Comencemos! Vamos a tomar las servilletas y las vamos a doblar a la mitad dos veces. Ponemos los frasquitos uno al lado del otro, pero no pegaditos. Le vamos a poner agua en los frasquitos de los costados. Ahora le vamos a poner a estos dos. Y a este le vamos a poner un poco más de agua que en los costados. Ahora le vamos a poner un poquito de colorante rojo en los frasquitos de los costados. Revolvemos un poquito. Y ahora los dos frasquitos que quedan le vamos a poner amarillo y azul. Revolvemos, ahora ponemos el azul. Y revolvemos. Y quedamos con uno rojo, uno vacío, uno amarillo, uno vacío, uno azul, uno vacío, uno rojo. Y los frasquitos del medio tienen más agua que los lados de los costados. Doblamos nuestras servilletas a la mitad. Cortamos un pedacito para que quede el mismo tamaño que el frasquito. Y lo metemos de esta manera en el frasquito. Y aquí seguimos con los demás. Listo. Ahora esperamos unos minutos a ver qué pasa. Esto pasó después de 30 minutos. Y miren, el azul con el amarillo se hicieron aguita, miren. Y es verde. Y acá se va a hacer morado, pero todavía no se termina. Y aquí de a poquito seguro se va a hacer anaranjado. Pasaron muuuuuchas horas. Y así quedó nuestro experimento. Lo que ocurrió fue que el líquido rojo se subió por la servilleta y bajó hasta acá. Y lo mismo hizo el amarillo y bajó hasta acá y los dos se mezclaron y hicieron anaranjado. Y aquí lo mismo pasó con el azul y el amarillo que hicieron el verde. Y el rojo con el azul que hicieron morado, pero quedó muy oscuro. Quedó un poquito oscuro, pero es diferente. Y otra cosa que descubrimos es que todos los frasquitos tienen la misma cantidad de agua. Bueno, ese ha sido el experimento. Espero que les haya gustado y que lo hagan en sus casitas. Hasta la próxima. Bye. Chau.